Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy con el McQueen y hay que mirar la marca. Si miráis y ponéis McQueen DF Robot y ponéis DF Robot McQueen Tutorials, seguro que está todo explicado. No, este no es. Este es el Plus, que tampoco es. A ver si este es. McQueen Microbie Educational Programming Robot. A ver. Vea, aquí te explica cosas. Venga. Aquí te explica cómo va. Que ya sabéis, más o menos. Y aquí te explica un montón de cosas que podéis hacer. ¿Vale? Con la dificultad y todo. Pero a mí me interesa. Silly McQueen. Yo no lo quiero. Aquí te explica cómo se importa. Aquí te explica todo y lo que hace. ¿Vale? Y te explica un programa. Y luego otro. Pero yo quiero es. Mira, voy mirando aquí. Tampoco. Venga. MakeCode, ¿no? ¿Era? ¿Cómo era? MakeCode. No, era Microbie. Microbie del tirón. Venga. Microbie. Cosa que se le olvida a la gente. Que se le olvida a la gente. Que es lo primero que hay que hacer. Cuando yo vamos a programar. MakeCode Editor. Lo primero que hay que hacer es. Uy, uy, uy. Uy. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Antes de empezar. Pues mirar el aparato que tengo. Y buscar las extensiones. No la del pelo. Que yo no llevo. Tú sí. Pero yo no. McQueen. Aquí está. Este es el básico. ¿Vale? Luego hay más, pero. Este es el McQueen. Entonces una vez que instalo las extensiones. Ya puedo hacer cosas con el robot. McQueen. Vamos a empezar con algo básico. ¿Vale? Voy a hacer. Que haga lo que le dé la gana. Que explore. ¿Vale? Entonces. Va a ser. Para siempre. Yo le pondría. Para ver que funciona. Nada más empezar. Algo en la pantalla. Por ejemplo. Un corazón. Una carita sonriente. Para ver que carga el programa. Si sale la carita sonriente. Es que lo he hecho bien. Y ahora. Ambos motores. Avanzar a velocidad. 100. Mira. La velocidad va de 0 a 255. Lo voy a poner. Por ejemplo. A 123. Porque es la mitad. Más o menos. ¿Vale? Luego me espera un poquito. Entonces él va a seguir avanzando. Y luego voy a elegir. Aleatoriamente. Es decir. Ir a izquierda o derecha. ¿Cómo hago un número aleatorio? Variable. Bueno. No me hace falta una variable. No me hace falta. Pero es bueno que sepa lo que es una variable. Que es una variable. ¿Cómo le llamamos? Sentido. Pues de izquierda o derecha. Sentido. Tiene sentido. Ja, ja, ja. Y fijar sentido a. Y ahora. ¿Cómo genero un número aleatorio? En matemática. ¿Qué matemática no vale para nada? Bueno. Es coger. Uy. Es coger el azar verdadero o falso. O coger el azar de cero a uno. La verdad es que me da igual. Entonces. Si. Matemática. Igual. No. Matemática no es tan lógica. Si. Uy. Sentido. E igual a cero. ¿Para dónde tiramos? ¿Para izquierda o para derecha? ¿Para izquierda? Derecha. Ya estamos. Derecha. 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 Izquierda. Derecha. Shh. Shh. Motor izquierdo. Sentido avanzar. Velocidad. ¿Cuánto? Jem. Jem. ¿A cuánto? A 250. No hombre. Entonces va a ser horrible loco. No. No. Creo. Creo que tengo que parar. Para los dos motores. Es decir. Corré. Pará. Entonces girá. Y ya para donde tire. Izquierda o derecha. ¿Vale? Yo no sé lo que va a hacer. Ni sé si va a funcionar o no. Yo estoy probando. Esto no tiene pila. Está muy floja. Pero bueno. Ya está. Hay que tener cuidado. De hacer la enchufisión. Enchufisión. Ya la detecta. Esto ya sabía hacerlo. Guarda. Y no le he dicho cuánto tiempo. Mal. No le he dicho cuánto tiempo tiene que estar girando. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? Cinco segundos. No. Entonces me ha empezado la vuelta así. Veinte. Voy a ponerme un poco tiempo. Dos. Veinte. Medio segundo. Medio segundo. Una cosa así. Cinco. Cinco. Cero, 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 un segundo. La pausa la puedo poner aquí fuera. Venga. La voy a poner aquí. Para liaros menos. Venga. Ahora sí. Ahora. Que no sé si funciona o no. Yo lo estoy probando. McQueen 1. En descarga, guarda. Y ahora me voy a descarga. Y lo muevo. ¿Ustedes creen que funcionará o que no? Sí. Esto va a ticto del tirón. Con mi cara hacia el lado del coso. Sí. Es que este tiene una rueda rota. Entonces no hace nada. Si me da la rueda bien, haría algo. Pues esto son las pilas. Pues a mí no me preocupa. Lo podéis hacer y ver cómo funciona cada uno. Cargo. No funcionará. ¿Nuro? Pues esto son las pilas de nuevo. ¿Con mí? ¿Con mí? ¿Con mí? ¿Con mí?